Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Como lo anunciamos, listos en entrevista a Venevisión para conversar con el diputado Edwin Rojas, parlamentario ante la Asamblea Nacional por el PCV. Bienvenido, buenos días. Sí, buenos días Lirio, a ti, a Venezuela y especialmente a mi estado Sucre. Diputado, nuevamente el día de ayer la oposición convoca a una marcha hacia el Consejo Nacional Electoral que termina en violencia. Tanto la oposición como el gobierno se responsabilizan mutuamente de lo que ocurrió. Según su óptica, ¿qué fue lo que ocurrió ayer? Sí, bueno, el día de ayer nuevamente salió la faceta de violencia de la dirigencia que tiene la oposición venezolana. Yo creo que sobran las palabras cuando uno ve ese video donde están agrediendo a una mujer policía, donde están agrediendo a tres funcionarios de la Policía Nacional. Hecho que debería ser condenado Lirio por toda la sociedad venezolana, no solamente por chavistas, no solo es violencia de género, sino es que el nivel de saña, de fanatismo que uno veía, veía a un manifestante con una roca casi que se la iba a meter en la cabeza a uno de los funcionarios policiales. O sea, es un hecho de violencia y no podemos seguir en esta actitud de convocar marchas, generar violencia y luego escondernos y decir, no fuimos nosotros, fue el gobierno que infiltró, etcétera, etcétera. Pasando a otro tema que también es noticia, por una carta que causó muchas reacciones, la del secretario general de la OEA, organismo multilateral al que Venezuela pertenece, diciendo textualmente, citamos, que el presidente Nicolás Maduro se convertiría en un dictador de no permitir que se realizara el referendo revocatorio. Sí, bueno, la posición del presidente o secretario general de la OEA, el señor Almagro, que deja mucha tristeza porque en este tema deberíamos nosotros tener una persona que mediara, que fuera imparcial, que llevara una posición de equilibrio. El señor Almagro en los últimos meses se ha puesto del lado de la oposición venezolana, se ha puesto del lado a tratar de legitimar desde una deslegitima OEA, eso es lo que le ha hecho perder credibilidad a la OEA justamente y ha fortalecido la UNASUR, ha fortalecido la CELAC, incurrir en la cuestión de asuntos internos sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro es electo democráticamente, fue electo para gobernar seis años y la única forma de que aquí haya un referendo, un revocatorio, es que se cumpla con las garantías y los requisitos que establece el artículo 72 de la Constitución Nacional. Si no cumples con el 20% de las firmas que establece la Constitución, si no cumples con que las firmas sean firmas reales y no sean firmas planas, o sean firmas de muertos, o sean firmas que no son válidas, entonces no cumples con los requisitos constitucionales. La oposición tenía desde enero para activar el mecanismo del referéndum, porque esperaron hasta mayo. Eso lo que hace es que justamente los tiempos no le den para lo que ellos deseaban. Entonces, decir esto, el secretario de la OEA, bueno, prácticamente que se inscriba en voluntad popular o se inscriba en primera justicia y abandone ser secretario de la OEA. Diputado, estamos con la vigencia de un decreto de emergencia económica, pero también se le agregó estado de excepción. Esto ha causado confusión, preocupación. ¿Qué realmente implica? ¿Cuáles son las consecuencias de estar en un estado de excepción por emergencia económica? Sí, el estado de excepción y de emergencia, Lirio, pueblo de Venezuela, está estipulado en la Constitución Nacional, en el artículo 337 de la Constitución. Ese artículo 337 nos habla de que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, podrá decretar los estados de excepción. Se califican como las circunstancias de orden social, económico, político, natural o ecológico, que afecten gravemente la seguridad de la nación, de los ciudadanos, etc. Estamos en una circunstancia de orden social y económico delicada. Lógicamente, ¿quién pudiera negar que Venezuela está viviendo una dificultad económica que ha dañado el acceso a los venezolanos a los alimentos, que ha dañado el acceso a los venezolanos a la salud, a los medicamentos, y que ha alterado la sana paz de la República? Por eso, el presidente tiene una garantía y una facultad constitucional. El decreto de emergencia, que salió en Gaceta Oficial el día lunes, ahora viene complementado con un estado de excepción. ¿Qué es el estado de excepción? Es una facultad que se le da al presidente de la República, se la da a la Constitución del 99. A diferencia de la Constitución del 61, ahora no se puede violar el derecho a la vida, incomunicar a las personas, etc. Aquí lo dice rápidamente, para que el pueblo lo entienda, porque muchas veces se maneja que el estado de excepción es violar derechos humanos, que el estado de excepción es violar las garantías de las personas. Entonces, te dice que en el estado de excepción nunca se restringirán los derechos a la vida, hay prohibición de incomunicación o tortura, derecho a debido proceso o el derecho al acceso a la información. Exactamente, pero justamente ayer también el presidente Nicolás Maduro decía que si continúa la violencia, él se vería en la obligación entonces de declarar un estado de conmoción nacional, algo distinto. ¿Eso realmente qué significa? Y sobre todo en términos de lo que usted decía, de las garantías a los derechos fundamentales, quizá también podría afectar las libertades al libre tránsito o a la reunión pública. Sí, te repito, la constitución establece... O sea, ¿qué es conmoción nacional? La conmoción es uno de los supuestos del estado de excepción. O sea, el estado de excepción puede ser por los hechos económicos que estamos viviendo. O sea, nadie puede negar que hay colas en los supermercados, nadie puede negar que ahorita hay dificultades para acceder a los medicamentos, nadie puede negar que hay que tomar decisiones inmediatas y urgentes en el ámbito económico para reactivar la economía nacional. Y esa es la facultad que tiene el presidente para eso. Ahora, ¿qué significa la conmoción? Bueno, ya no significa condiciones económicas, sino que se le añade el hecho de la paz social. Lo que sucedió ayer, por ejemplo. O sea, si la oposición va a ir al CNE a presionar con la violencia, con un intento de golpe de estado, con violentar la paz de los venezolanos, entonces ya no estaríamos en el supuesto de derecho que establece el tema de las condiciones económicas, sino que ya estamos en las condiciones de amenaza al estado democrático, de amenaza al sistema republicano que tiene nuestro país. Entonces, ahora, eso le permite facultades al presidente vinculadas a la libertad de tránsito y vinculadas a otras libertades, excepto las que ya te dije, el derecho a la vida. Los derechos fundamentales, digamos. Claro, no podemos hacer como en el Caracaso, por ejemplo, el 27 de febrero, o como en el 92, por ejemplo, donde detenían a una persona y no se sabía dónde lo tenían preso, dónde lo tenían detenido. Esa es la incomunicación. No podemos hacer como hacían adecos y copellanos cuando detenían a un joven estudiante universitario luchando y los torturaban, como pasó en el caso del padre Jorge Rodríguez, Fabricio Ojeda, de tantas personas torturadas y desaparecidas en esos 40 años de sistemas puntofijistas. Es decir, eso ahora está prohibido y es uno de los avances constitucionales que gracias a esta constitución del 99 nosotros tenemos. Entonces, conmoción interna. Bueno, si hay una alteración de la paz y está previsto en la constitución, eso no se trata de dictadura, eso se ejerce en cualquiera de los estados democráticos del mundo. Incluso en los Estados Unidos se declaró esa conmoción interna a raíz del 11 de septiembre. Es decir, de los ataques... Pero fue un ataque terrorista. Bueno, pero te parece que los ataques, por ejemplo, a las embajadas de España, de Colombia, en el 2003, el paro petrolero, el golpe de Estado del 11 de abril, eso es terrorismo. Terrorismo es también el terrorismo psicológico, no es colocar una bomba en un edificio. El terrorismo es que en Barquisimeto o allá en Carúpano la gente no pueda dormir porque le están diciendo que en Caracas están saqueando o porque le están diciendo que en Caracas hay violencia. Seguramente, un ejemplo, un familiar tuyo, te llamó Lirio, ¿qué es lo que está pasando en Caracas? Eso es terrorismo. Y eso viene generado justamente desde esa dirigencia opositora de la MUT que se concuerda con la embajada norteamericana. Casualmente, la embajada dice no voy a sacar más visas y no voy a emitir más documentos aquí visas de turismo y de negocios. Creo que fue la medida. Sí, la B1, B2. Ellos argumentan que hay falta de personal y restringieron entonces la atención solamente un día hábil al mes. Correcto. Y casualmente, Estados Unidos ve con preocupación tal cosa. Porque Estados Unidos está en elección presidencial entre candidatos muy locos. Donald Trump, por ejemplo, que dice que va a ser un muro para que los mexicanos no pasen o que los musulmanes debe prohibírsele la entrada a los Estados Unidos. Es decir, esa es una política articular. El presidente lo decía ayer, pero aquí hay una política muy articulada entre Washington, Bogotá, Madrid, donde todo lo que se hace acá se potencia para deformar la imagen de nuestro país. Y eso hace que la gente entre en temor. Además, a mí me llamaban gente de Carupano ayer y me llamaban gente de Cumaná y gente de Araya y gente de Valencia. Mira qué es lo que está pasando en Caracas. Justamente eso es terror, lo que se intenta generar. Y eso no es la vía de un referéndum. Eso es la vía de la violencia. Yo creo que los venezolanos lirios lo que quieren es paz. Los venezolanos lo que quieren es que nosotros nos entendamos. ¿Cómo lograrla con estas divergencias entre los dos bloques que parecen no ponerse de acuerdo, oposición y gobierno? Bueno, yo creo que la oposición desaprovechó los resultados electorales del 6 de diciembre. Esa oposición en la Asamblea Nacional pudo haber llegado con un espíritu de diálogo, con un espíritu de, bueno, vamos a sentarnos, a debatir y a discutir sobre puntos de agenda común, porque al venezolano común lo que quiere tener es comida en sus casas. El venezolano común lo que quiere es que cuando vaya a la farmacia a comprar un medicamento, tenga acceso a ese medicamento. Pero, en cambio, la agenda de la oposición no fue esa. La agenda del AMU en la Asamblea Nacional fue ley de amnistía. ¿Qué le importa a los venezolanos una ley de amnistía? A ti lo que te importa, Lirio, es que tú tengas, puedas ir a un supermercado y conseguir tus cosas, que tú tengas un familiar enfermo y puedas ir a una farmacia y conseguir tus medicamentos. No les importa si Ledesma quiere ser presidente, si Ramos Alú ahora quiere ser presidente. Y esa es la agenda que llevó la oposición a la Asamblea Nacional. Una agenda de politiquería, de perder el tiempo. Ley de amnistía, ley del TCJ, ley de referéndum, renuncia, enmienda, referéndum, revocatorio, salida, destitución. Ahí, en ninguno de los puntos hay ley contra el bachaqueo, ley contra el contrabando de extracción, ley para potenciar la economía. O sea, eso no existe en la agenda de la oposición. Y aquellas personas que votaron por la oposición, yo los llamo a reflexión. Ustedes obtuvieron un triunfo, votaron por una esperanza de un supuesto cambio. ¿Y cuál ha sido el cambio que ha tenido el país estos cinco meses de oposición dirigiendo la Asamblea? Y van a decir, no es que ustedes han obstruido todo en el TCJ, pero es que mientras viole la Constitución Nacional, nosotros no podemos permitir que propuestas inconstitucionales salgan sencillamente porque tienen una mayoría. Ahí está la mano tendida de nosotros, ahí está la mano tendida del presidente Nicolás Maduro, y yo como diputado del Bloque de la Patria, lo manifiesto y lo ratifico. Nosotros tenemos la mano tendida al diálogo. Nosotros queremos diálogo, queremos paz, queremos democracia. Aquí están las reglas muy claras. El referéndum tiene condicionantes. Cumplan con las condicionantes, y en su momento, si cumplen con esas condiciones, se realizará. Pero si no cumplen, no somos nosotros los que vamos a ir a buscarle la firma. Porque así como hay unos millones de personas que quieren o que votaron por la oposición, también nosotros votamos por el presidente Maduro por seis años, no por tres años. Y además es un derecho constitucional. El artículo 21 de la Constitución, Lirio, y Pueblo de Venezuela, habla de la igualdad de acceso ante la ley. Así como tú tienes igualdad para solicitar un referéndum, los chavistas tenemos derecho a que ese referéndum no se nos haga. Cumple con las condiciones, y definitivamente creo que los problemas del país debería ser la agenda que se trabaje. Y creo que el primer problema de los venezolanos está vinculado a un tema lirio de que se les resuelvan los problemas cotidianos. Inseguridad, lucha contra la delincuencia, ahí está la OLP. Se le dio muerte al Picure. ¿Dónde está eso en los medios de comunicación? El Picure protagonizó uno de los mitos de la delincuencia organizada de terror, de secuestro, de sicariato. El Picure está en un nivel de lo que pudo haber sido un Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Sin embargo, aquí fue minimizado para no darle ese éxito y ese logro que obtuvo el Estado en la lucha contra la criminalidad. Se hizo lo mismo con el topo allá en la masacre de Tumeremos. ¿Qué pasó? Eso está invisibilizado. Por lo menos para que la gente sienta que se están haciendo cosas positivas dentro del gobierno. Entonces, mi llamado nuevamente a la paz. Nosotros pensamos que el camino de la democracia, aprovechemos que ahora está el presidente Zapatero en Venezuela, presidente Humberto Rijo, está la UNASUR y la CELAP como mediadores. Y además, qué bueno que están acá para que se den cuenta. Nada más con ver el video, no lo que dice Edwin Rojas, un diputado del PSU. Nada más con ver el video, la hazaña con la que agredieron a esa mujer policía. La violencia que hubo ahí. Y sobre todo, que los que dirigen eso sean responsables políticamente de lo que hacen. No como lo hace el señor Ramos Alú, que convirtió la Asamblea Nacional en un circo. Tú cubres esa fuente y ves que cada día lo que vamos ahí es a perder el tiempo. Lo que vamos ahí es a demagogia, a confrontación. Y los venezolanos definitivamente lo que quieren es el camino de la paz, el camino de reactivación de su economía, volver nuevamente a un estado de producción. Y eso es lo que está luchando el presidente Nicolás Maduro. Nosotros tenemos esa propuesta de los CLAP, de los comités locales de abastecimiento, incorpórese todo el pueblo a esto. Y tengamos fe en que nosotros vamos a salir triunfantes de esta crisis, vamos a vencer esta crisis económica que nos está afectando. Y tarde que temprano, en los próximos meses, en los próximos años, nosotros vamos a tener nuevamente el país con un país tranquilo, un país con producción, un país con abastecimiento pleno y un país para todos los venezolanos. Gracias por haber venido a Entrevista a Benevisión.